El día 23 de noviembre se celebró en el Salón 200 Años de la Independencia el acto de fin de ciclo del Instituto ISCA, Instituto Superior de Computación Administrativa Particular Incorporado, número 4014, Extensión Aúlica San Genaro. Y estos son los egresados emprendiendo su desafío de transformarse en analistas de sistemas administrativos. Rosario, Polidoro Mariano Damián, junto a sus profesores, familiares y autoridades festejaron esa noche el acto fin de ciclo. Y felicitamos a los profesores. Felicitamos nuevamente a estos nuevos profesionales que se despidieron con su lema después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar. Como les decíamos, somos gente normal que venimos desde la ciudad de San Lorenzo, normal en el sentido que hoy nos toca ser director, docente, pero quizás algún día estos alumnos que formamos estén en este mismo lugar haciendo estas mismas cosas. Y es mi gran deseo. La persona que hace docencia, hace docencia en cualquier lado, en San Lorenzo, en San Genaro, en Rosario. La docencia es docencia por sobre todas las cosas. Así que los felicito nuevamente y damos por finalizado este acto. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!